Luego de los destrozos en la plaza ubicada frente al Congreso de la Nación, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya adelantó que iniciará acciones legales. Eso por un lado. Por el otro, casi casi en forma paralela, organismos de derechos humanos denuncian la criminalización de la protesta. Aquí todas las voces. El gobierno porteño pedirá el juicio político de Patricia López Vergara porque considera que la jueza se excedió en sus funciones al ordenar que no se usaran armas en el operativo policial del lunes para garantizar la cesión por la reforma previsional. En coincidencia, se manifestó el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, quien dijo que la jueza debe ser eyectada de su cargo y reclamó leyes que impidan la excarcelación de personas detenidas durante incidentes en manifestaciones públicas. Lo que dice Moldes es lisa y llanamente que a partir de ahora, no sé, debe querer que las fuerzas de seguridad fusilen en el lugar a los manifestantes porque señala que no es suficiente con detenerlos, que no es suficiente con demorar su soltura, que tienen que permanecer detenidos de manera indefinida, independientemente de que cometieran o no algún hecho reprochable, porque además lo está haciendo en el marco de una causa en la cual específicamente lo que él apela es el sobresayimiento de cuatro trabajadores de prensa. Pero López Vergara defendió su fallo y agregó que si la sancionan será porque estamos en el reino del revés. Lo que me concentré es velar por la paz social, obligación primigenia, medular y central que como juez uno tiene. No significa, no se lee de mi decisión, que la policía tiene que inmolarse como Marti, tiene que quedarse catatónico en móvil, el gobierno porteño pedirá ser querellante en la causa que investiga el juez federal Sergio Torres, pero en función de los daños al patrimonio de la ciudad en la zona del Congreso. Ante el operativo desplegado, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad volvió a calificarlo de exitoso e indicó que hay mecanismos para investigar el accionar de los efectivos que en inmediaciones del Congreso atropellaron y abandonaron a un hombre o arrojaron gas pimienta contra una persona que pegada a una pared les dejaba el paso. Trabajamos dos tipos de información, primero las de gestión, qué cosas se hicieron mal y se pueden mejorar en términos de la planificación de gestión y después en términos de responsabilidad, qué agentes policiales trabajaron mal y merecen algún tipo de reproche por lo que hicieron.